Parece algo menor, pero que duro, la vida sin los niños. Y la verdad es que decidimos cambiar a último momento un poco el orden del programa, porque es un programa con muchas notas muy duras y quisimos arrancar el programa de una manera diferente, por eso con esta nota, que si bien tiene un trasfondo mucho más profundo que solamente un niño en un pueblo en esa localidad de Japón. Pero hay, la verdad, que muchas noticias en estas últimas horas para prestar mucha atención. Dos que tienen que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Me escribía una de las personas, ahora no recuerdo el nombre, que nos ve todas las noches, y me decía, bueno, la comida en realidad entra a la Franja de Gaza, se la roban los terroristas del jamás. Posiblemente parte de eso ocurra, pero la realidad es que lo que están diciendo todas las organizaciones internacionales es que la comida no está entrando en la cantidad que debiera, y por eso hay informes como el de un comité de las Naciones Unidas, hablando directamente de genocidio en Gaza. Es la primera vez que desde esta organización internacional se está utilizando una palabra tan grave. Es un comité especial de la ONU creado en 1967 para mirar la situación en la Franja de Gaza y habla de genocidio y utilizar el hambre como arma de guerra. Bueno, todavía no hubo una respuesta por parte de Israel, pero la denuncia está hecha. Y no es la única organización que está tomando lo que está pasando en la Franja de Gaza, después de 13 meses. Y en este caso es otra organización muy conocida, es Human Rights Watch, que también está denunciando crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza, responsabilizando, por supuesto, a Israel, y también, como ha pasado en otros organismos internacionales, responsabilizando a los terroristas de Hamas. Pero hoy, a Israel también como fuerza que está ocupando el territorio de Gaza. Israel ha causado el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza en una medida que constituye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto lo denunció la organización Human Rights Watch. El ejército israelí ha negado estar intentando crear zonas de amortiguación permanentes y el ministro de Asuntos Exteriores del país dijo que los palestinos desplazados de sus hogares en el norte de Gaza regresarán cuando termine la guerra. Israel dice que se establece un sistema de evacuación para permitir a los civiles en Gaza para buscar seguridad. Pero para mover a una población civil, ciertas condiciones deben ser metidas. Primero, tiene que ser temporales. Solo puede ser hasta que las hostilidades se completan. Número dos, los civiles tienen que ser dirigidos a safer áreas donde sus basicidades humanitarias necesarias son metas. Y tercero, los civiles pueden ser evacuados si es una necesidad de dire militar necesidad. Y en todos los tres de estos, el reporte y documento muestra que Israel ha faltado a cumplir el burden. El informe es el último de una serie de grupos de ayuda y organismos internacionales que advierten sobre la terrible situación humanitaria en la franja de Gaza. El derecho de los conflictos armados prohíbe el desplazamiento forzoso de poblaciones civiles de territorios ocupados, a menos que sea necesario para la seguridad de los civiles o por razones militares imperativas. En esos lugares, Israel ha cometido el desplazamiento de las ciudades.